Guapa TV y Guayama invitan a la Feria Dulce Sueño los días 4, 5 y 6 de marzo. Admira los mejores ejemplares de la raza de Paso Fino en el Centro Ecuestre Dulce Sueño de Guayama. Disfruta de esta gran fiesta de pueblo y la fineza del Paso Fino, raza puertorriqueña. Música típica, artesanías, eventos de caballos de pueblo, equitación y mucho más. Ven y disfruta de la Feria Dulce Sueño el 4, 5 y 6 de marzo en Guayama. Entrada gratis. Música